Un buen encuentro aquí en el Centro de Jubilados con la milonga y con la gente que se ha prendido, ¿cómo andás? Bien, re nerviosa porque bueno, estamos a cargo de toda la organización y queremos que salga bien y que la gente se divierte, que la pase bien. Y bueno, siempre con algún problemita en el medio de sonido, pero bueno, lo superamos bien y contentísima porque mucha gente la están pasando bien, nos dijeron que la música estaba buena, que se estaban divirtiendo, así que bueno, eso es lo más importante. A propósito, ¿esto tuvieron el apoyo de un ballet de Bahía? Ay sí, nos encantó la propuesta porque nosotros lo que queremos es que la gente joven de acá de Torkin se empiece a enganchar y por allí una manera de que se empiecen a enganchar es ver gente joven bailando tango y muchas, muchas parejas, o sea, iban a venir seis en un principio y ahora llegaron ocho, así que felices, nos encanta que estén acá llenando la pista tanta gente joven, además unos divinos todos. A propósito, nos decían los profesores que se ha armado un grupo lindo en Torkin. La verdad que este año se incrementó el grupo, así que estamos felices, felices de que realmente vuelva otra vez a reflotar el tango. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Y bueno, ni hablar de Jerónimo, que vos ya lo viste, es una belleza de persona, es muy simpático, canta re bien y bueno, creo que tiene un futuro bastante importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!